muchos necesarios que nos encontramos en mercadona fijaos este en forma de pizza que es chulada con el símbolo de mickey sala 750 para que lo tengáis en cuenta y luego además fijaos todos los nuevos que han traído este con la sandía muy chuli el que enseñamos el otro día de la tabla de surf 450 toki doki más modelos por aquí fijaros del tiburón también a 450 este otro con el hamster ratón lo que queráis aquí otro de la furgoneta 650 con esta colección de tokidoki super chula ahí tenéis dariel a 450 estos de kukushumushu así que nada un saludo